Buenas noches, bienvenidos a a todos a la cuarta sesión de esta serie de conversaciones sobre coronavirus que titulamos todo cambió una visión integral de la crisis. En esta sesión les presento a mi panel. La primera invitada es Carol Ríos de Rodríguez, ella es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad y Catedrática Universitaria. También me encuentro con Alejandro Chafuén, él es doctor en economía, autor de varios libros, catedrático universitario, director gerente internacional y senior y fundador del Hispanic American Center for Economic Research y también es miembro del consejo consultivo del Instituto Fe y Libertad. Por último se encuentra Jesús María Alvarado, quien es abogado, catedrático universitario, miembro del Instituto Fe y Libertad, director de los seminarios y respectivas. Recuerden que durante estas próximas semanas continuaremos esta conversación abordando el tema desde distintos ámbitos, como la perspectiva cristiana, la psicología, la educación, seguridad y muchísimo más. Desde este momento los invitamos a interactuar con nosotros en los comentarios para que nuestros panelistas puedan responder a sus preguntas. Carol, los dejo con usted. Muchas gracias Jackie, bienvenidos Alex y Jesús María, muchas gracias por acompañarnos. Este día queríamos abordar el tema de libertades civiles, la verdad es que en ninguno de los programas anteriores hemos agotado el tema, pero yo sí considero que el tema de libertades civiles es un tema de prioritario para para muchos ciudadanos que ven un poco consternados cómo se prolonga el encierro. En Guatemala, en Estados Unidos, en América Latina, en la mayoría de países estamos viviendo en un estado de excepción o de calamidad o de alarma y entendemos que este estado limita temporalmente nuestras libertades civiles, verdad? Hemos visto comprometida nuestra libertad de locomoción, de asociación, de expresión, en algunos casos. Nuestras fronteras están cerradas y y en fin los nuestros negocios también. Entonces ya existe un una preocupación, he percibido una preocupación sobre cuánto va a durar esto y también qué tan severo es este 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 estas estas restricciones gubernamentales. Y entonces eso es lo que quisiéramos discutir con ustedes hoy. Tenemos la gran fortuna de tener la perspectiva de de Alex Chafuen que que vive en Estados Unidos y que también conoce muy bien todo lo que ocurre en el hemisferio. Entonces tal vez Alex nos puede poner al día un poco de cómo cuál es el sentir en 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 Estados Unidos. Bueno, buenas noches a todos y es un gran placer. Me encanta la misión del Instituto de libertad. Y no solo miro a Estados Unidos. Le decía a Jessica que esta mañana empecé en la reunión de los think tanks principales del mundo de 80 países. Éramos 430 personas sobre cómo está impactando el coronavirus o el COVID-19 o el virus que vino de China. Y después de ello una reunión con 150 referentes de Estados Unidos. Así que estoy muy empapado y trato mirar las estadísticas todos los días. Casi dejé de mirar la televisión y el spin que tratan de dar los políticos porque me parece enormemente negativo pero es natural. El ser humano es un ser político sobre todo cuando vive en sociedad cómo se ha politizado todo todo este debate. Me pregunto a veces cómo sería la reacción de la gente hacia esta corte de libertades si el presidente fuese Obama en vez de ser el presidente Trump. Acá esto es increíblemente llamativo. Todos los que están dispuestos a correrse más riesgo con la libertad y darle más libertad a la persona humana en el 90 por ciento más son partidarios en general de lo que el cambio que ha hecho el presidente Trump y mientras al revés. Toda la gente que es más izquierda del gobierno con controles de gobierno es la que le parece que está muy bien coartar todas estas libertades y casi cuanto más tiempo posible. Les digo, yo tengo 65 años, estoy en la época de riesgo, pero creo que nunca tuve mejor salud en mi vida, no creo en enfermarme, así que en nada, no solamente en esto. Pero he visto cuatro hechos que cambiaron la historia, cuatro o cinco, los más grandes que viví, dos estaban en Latinoamérica, fue la elección de Margaret Thatcher, de Juan Pablo II y de Ronald Reagan a sus respectivos cargos. Luego fue la debacle, la caída de la Unión Soviética, que fue resultado de las debilidades internas y de un trabajo muy estratégico que se hizo desde la Casa Blanca con apoyo de Juan Pablo II y costó un poco traerla a la coalición antirrusia. Pero luego de eso tuvimos la crisis del 2001, justo cuando el ataque del 2001, que vino también después de una crisis en la bolsa y también la crisis del 2008, que cuando la gente se estaba olvidando de la crisis del 30, viene una crisis enormemente financiera y todos corrieron al Estado para solucionar los problemas. Y todas esas crisis, todos esos eventos, yo creo que influyeron fuertemente en la historia, a mí me han hecho ser humilde porque es muy difícil tener respuestas claras acerca de cómo se debe actuar en cada caso frente a estas crisis. Pero esta es tremenda. Hoy, en la primera sesión, el director de los institutos más famosos de Italia mostró esta cita que creo que ustedes están viendo, que una vez que la tormenta pasa, uno no se acuerda cómo fue que pasamos la tormenta. Pero una cosa es cierta, que cuando uno sale de la tormenta, nunca va a ser la misma persona. Yo realmente creo que son las crisis, tanto personales, familiares, de gobierno, es cuando uno realmente ve el temple de la persona. ¿Cuáles son los principios que lo guían? Es mucho lo que tenemos por hablar. Yo creo que es mejor tener preguntas y respuestas, no cómo vamos a tener. Ustedes saben, yo estudio mucho los filósofos morales, los grandes filósofos morales cristianos. Y eran grandes defensores de la propiedad privada, pero siempre estaba el caso de la extrema necesidad. El caso de la propiedad privada la tenemos allí porque generalmente cuanto más se respeta la propiedad privada, más libertad tiene uno. Pero estos escolásticos, por ejemplo, daban el caso de que hay una doncella que está ahí cerca de su casa y viene un grupo de gente que la quiere violar y está el caballo del vecino. ¿Puede agarrar el caballo del vecino y escaparse? La respuesta es obvia. Claro que sí, que puede agarrar el caballo. ¿Eso viola el principio de la propiedad? Seguro que algunos libertarios dirán que sí, pero en realidad no, porque todo lo que ha sido creado para John Locke o para los cristianos ha sido creado por Dios para bien de toda la humanidad. Hemos aprendido que después del pecado original, el sistema de sociedad libre, de propiedad privada, de respeto a los derechos es lo que mejor funciona. Pero hay casos extremos como este que estamos viviendo, donde el respetar absolutamente la libertad de movimiento de una persona puede poner riesgos a muchos. Uno de los países que mejor, de lejos, ha llevado a esta crisis es Uruguay. Un país que tiene un consenso quizás de centro izquierda, pero la sociedad civil es respetuosa. Y una señora de la clase alta, que pasó por Argentina, se fue a una fiesta, y no sé si sabía que estaba contaminada, pero algunos calculan que sí, y casi un tercio de los casos que tuvo Uruguay fueron de esa persona irresponsable. De vuelta, hay preguntas muy difíciles, seguro que ustedes las van a hacer, algunas trataré de responderlas bien, otras les diré, la verdad que no sé qué hacer, porque el Estado es tan preponderante en tantas áreas, mucha gente quiere dar libertades, y si tengo miedo a dar libertad, pues si doy libertad de trabajo en mi empresa, me van a hacer un juicio y me van a llevar a la quiebra. Es decir, di libertad y me contagie en tu empresa. Pero de vuelta, todo el tema del esparato jurídico, el Estado tiene una enorme fuerza, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ser fuertes con los principios, entender que esto es un problema muy serio, y sin dejar de lado los principios, tratar de avanzar para llegar a una sociedad cada vez con gente más libre y responsable. Jesús María, tú seguramente tienes una perspectiva desde el punto de vista jurídico, porque pues estas medidas se hacen valer a través de normas constitucionales y leyes específicas. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con Alex, con Carol, con Jackie, con todos ustedes. Gracias. Yo tomaría inicialmente una de las tantas cosas que dijo Alex de la modestia, en parte, porque es verdad, estamos ante una situación compleja, que uno no sabe realmente cuáles son las medidas más apropiadas o no. Cada situación es diferente, es muy específica, pero yo tendría algunos comentarios, a partir de lo que mencionaba Carol, un poco para la discusión. O sea, admito que frente a esta situación del coronavirus o del COVID-19, estamos ante un virus extraño, ante una situación inédita, ante algo que nunca habíamos sufrido, y la reacción inicial de los políticos y de los gobiernos fue contundente, dura, también bastante homogénea, diría yo, en casi todos los países adoptaron las mismas medidas, pero quizás desde el punto de vista jurídico y constitucional a veces me hago ciertas preguntas. Una, la primera es que es verdad que frente a esta situación se meritaban, en un momento, restringir ciertos derechos y libertades para poder enfrentar al virus que inicialmente no se conocía como tal, pero hay una pregunta jurídica que se debe hacer, es decir, la excepción es necesaria por cuanto la normalidad legal es insuficiente, es decir, la legalidad ordinaria ya no es suficiente para poder enfrentar esta situación y por ello se requiere una excepción. Digo esta pregunta por lo que bien decía Alex también, de que ya los estados cuentan con suficientes poderes y haz de facultades en normalidad, en el caso, por ejemplo, de temas de salud, es evidente. Entonces, si fuese el caso que la legalidad ordinaria fuese insuficiente y se requieren entonces poderes especiales, entonces se justificaría entonces allí el estado de excepción. Ese estado de excepción no puede ser permanente, no puede ser al infinito, tiene que, con muchos países, se cuenta con unos plazos, con unos lapsos, pero también la historia nos enseña y muchos autores nos hablan que hay unos controles que empiezan a ceder frente al estado de excepción. Por ejemplo, los controles que puede hacer el Poder Judicial, casi siempre, casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre, los jueces empiezan a ser bastante diferentes con las restricciones por parte del gobierno. Ha habido casos en muchísimos países, en los países desarrollados, y eso puede llegar a ser un peligro. Luego también hay intereses empresariales, políticos, sindicales, que aprovechan la coyuntura para generar más legislación en favor. Y luego, quizás la excepción ha afectado a algunos derechos importantísimos. Yo hablaría, por ejemplo, de libertad religiosa, libertad de asociación, porte de armas en Estados Unidos, que se discutió muchísimo, debido proceso, libertad de expresión. Entonces, estas libertades, en muchos casos, las hemos visto mermadas, aun cuando la gente las justifica, dado que la gente, en muchos sentidos, considera, creería yo idónea, que es necesario restringir esos derechos para poder enfrentarnos a este coronavirus. Por último, un tema allí polémico, me preocupa muchísimo el auge de la burocracia, o lo que llaman el Deep State, o sea, por ejemplo, no sé qué pensarán ustedes de esto, pero estamos en manos ahora de, o los doctores, o estamos en manos de los departamentos burocráticos de salud. Yo creería que en un sistema democrático se requeriría, entonces, eventos como este, es decir, que la sociedad civil cada uno exprese sus visiones, son temas complejos, no creo que haya una sola respuesta de un experto, y a la vez abrirnos a ciertas formas de mercado, porque el mercado, mientras más descentralizado, puede conseguir mejores opciones. Yo diría que, por ejemplo, en Estados Unidos, por eso termino, una de las cosas que yo veo, no sé qué pensará Alex de esto, pero a diferencia de Latinoamérica, es que al menos allá es un país bastante, todavía con un sistema federal, donde cada estado puede ensayar. Nuestros países, lamentablemente, con las excepciones, eso no ocurre así, ¿no? Brillante, a ver si me acuerdo todo, porque debería tomar nota, pero dejé de empezar justo por tu último tema. A mí me gusta mucho, con eso todo, fui colega de Leonard Ligio, que era un gran historiador, estudiar mucho cómo la grande caída de sociedades y civilizaciones e imperios. Estados Unidos es un imperio raro, porque cuando llega a tratar de hacer una aventura, lo primero que trata de hacer es cómo me voy a ir de esta, ¿no? Pero a mí me pareció que la gran diferencia de nuestro país es justamente lo que te has dicho, es el federalismo, en otras culturas se habla del principio de subsidiariedad, que muchos quieren violarlo y realmente que haya una respuesta central del gobierno federal a toda esta crisis. Y el presidente Trump y muchos asesores, desde ya que no lo quiere hacer, pero hay una gran fuerza para eso. Y a nivel mundial, esta mañana, por ejemplo, los think tanks más del establishment, del deep state, ¿no? Chatham House, era una práctica unanimidad en lo que hay que llegar, es una cobertura social mundial, manejada por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Este es el mundo donde me muevo yo y se mueven ustedes, ¿no? Donde los donantes, donantes de tesoros a parte de estos grupos millonarios que donan a los alemanes, y los alemanes donan a los latinoamericanos, a ese consenso quiere ir. Y creo que algo que nos va, mientras que yo creo que hay un consenso hasta en Estados Unidos, un grupo de gente como que cree en lo de Hayek, de una red de safety net, como se dice, en la red de seguridad mínima, y entre ellos puede ser un seguro de salud básico para todos, pero no monopólico y con libertad, ¿no? De prestación de cualquiera y por cualquiera. El último punto yo creo que es esencial para poder guardar las libertades, que podamos movernos de un lado al otro. Yo estoy en un estado en Virginia, una foto que mandé, no sé si mientras hablo la pueden encontrar, es sobre el tráfico hoy, el tránsito de... Yo tengo una propiedad cerca de Washington, D.C., y otra una hora y media. Y el gobernador que tenemos es muy intervencionista y ha tratado, dice o no, por dos semanas más, Virginia del Norte, donde está esa foto, está cerrada, ¿no? Pero salvo los trabajos considerados esenciales. Y bueno, pero la gente ya no aguanta, pero, por ejemplo, en mi estado, no he visto nunca un control policial que me controla. Yo voy a visitar una vez por semana a la ciudad donde hay muchísimos más casos en mis condados en cerca de Washington que en toda Argentina. En Fairfax County y Arlington es peor que Argentina, porque tiene una décima parte de la población. En el condado donde estoy, solamente a una hora y media, no tenemos ninguna hospitalización por coronavirus, ¿no? Hay solamente 10 casos, entonces imagínense dónde paso yo la mayor parte de mi tiempo. Pero en Michigan, donde está basado Acton, tenemos una gobernadora que quiere politizar todo mucho, como parte de la incidencia de esto fue, en algunos países son las minorías las que están más afectadas por el coronavirus, en otros países no, es al revés. La gente lo trata de usar como una pelota del partido político. Y en Michigan han cerrado todo, nos han cerrado Acton, todavía por un par de semanas más, pero hasta te prohíben ir a tu casa propia, te prohíben usar tu barquito para ir al lago, te prohíben ir a comprar semillas para plantar tu jardín. Esto es en un país donde la libertad es fundamental, la libertad religiosa. Aquí, de vuelta, fui a la última misa que fui al sacerdote espectacular, dijo, voy a oponerme y a rebelarme a que me cierran a dar misa, pero el obispo dijo que lo haga y no tenemos misas. En Maryland, cerca de Washington, empiezan las misas muy pronto. Pero de vuelta, el hecho de que las agrupaciones religiosas sean tratadas peor, viste, que un almacén le lleva a muchos a pensar que es una discriminación religiosa. Pero lo que nos salva acá es que tenemos, como tú dijo Jesús, más respeto por las diversas culturas y los diversos gobiernos, diversos estados. Pero de vuelta, no piensen que todo sea... El que quiere admirarlo, despolítense en esto. Tenemos gente como Andrés Manuel López Obrador o Bolsonaro, populistas, uno de izquierda y otro de derecha, que han tenido una postura bastante similar. En Escandinavia, Suecia, Noruega y Dinamarca, todos tienen posturas completamente distintas. Y Suecia dice, bueno, todo el mundo se va a infectar, mejor que lo hagan rápido, porque el ser humano y la sociedad va a adquirir humanidad antes. Pero de vuelta, con los juicios y la sensibilidad, no sensibilidades, es muy difícil. Yo escribo para Forbes, ustedes saben, la verdad que nunca me han censurado nada. Pero me pidieron que todo lo que escriba sobre esto, lo pase por los editores. La empresa Forbes, la ha comprado un grupo Hong Kong. Y creo que en el primer artículo escribí algo que sigo pensando, que todavía es muy temprano para saber quién ha hecho las mejores cosas. Desde el punto de vista de la libertad económica, desde el punto de vista de las ciudades civiles. Y los que somos liberales y estamos dispuestos a correr más riesgos, pensamos de una forma, los que creen más en el paternalismo de la otra. Pero de vuelta, fíjense, tenemos muchas dudas. Lo que no tenemos dudas, creo, es lo que es el ser humano, la importancia de la libertad, la importancia de la responsabilidad, el poder creador de la sociedad civil, cuando uno respeta los derechos de la persona humana. Ahora, ¿cómo progresar después de esta? Ahí sí, tenemos dudas. Y el asunto es cómo ser prudentes, serios, utilizar bien el conocimiento científico para avanzar hacia adelante. A mí me preocupa mucho cuando veo las protestas en Estados Unidos de gente que ya está desesperada, digamos, con el encierro y que está pidiendo a sus respectivos gobernadores que liberen un poco la cosa, que aflojen un poco las medidas. ¿Qué tanto puede provocarse una mayor conflictividad social o una desobediencia civil? Y por nuestra parte, en América Latina, yo creo que a veces esa desobediencia civil se produce de una forma un poco más silenciosa. Simplemente, pues, la gente va haciendo sus cositas un poco calladita la boca y tratando de llevar a cabo sus negocios y de jugarle un poco la vuelta a las restricciones. Y en ese sentido, yo quisiera aprovechar para contarles lo que están comentando en el Facebook. Ya tenemos varios comentarios. A ver, el primero es de Juan Ramírez. Él pregunta, para Alex, ¿cómo invitar a los ciudadanos a ser responsables en la prevención? ¿Es un tema de incentivo? ¿Un tema de juicio moral? ¿Por dónde empezar? Ana Lucía Urruela hace mención sobre un comentario de Alex también y dice, Alex menciona que se mantiene bastante informado pero que no ve las noticias. ¿Dónde podemos conseguir información que no sea politizada? ¿Qué medios utilicen? Alex. Hay una página web que se llama World Ometers creo que no es la palabra, ¿no? World Ometers donde simplemente se muestran todos los datos de todos los países cuánta gente infectada, cuántas muertes, cuántos infectados por millón de población cuántos test se hacen y cuando uno mira todos esos 200 países y los datos cómo van cambiando uno puede darse una idea de lo difícil que es este tema cada persona tiene talento. Cada persona tiene talentos distintos, yo no soy muy ordenado, a veces no termino mis oraciones pero son muy buenos en bad patterns, no sé cómo se dice en español yo, viste, para cuando estás haciendo esconometría o análisis social de ver ciertas correlaciones o asociaciones pero este tema es muy difícil. El científico social, uno de los que más respeto y siempre leo, que se llama Charles Murray acaba de sacar un artículo en American Enterprise Institute y él siempre mira los mejores números y son la gran correlación con la densidad de la población cómo el impacto de esta situación ha sido tanto más fuerte en las zonas más densas y en esas zonas más densas es donde hay después más demanda para restricciones a las libertades individuales de las que estamos hablando pero fíjense Hong Kong, es una de las zonas más densas del mundo uno de los primeros artículos científicos que yo puse es sobre el tema del calor y la humedad y dónde afectaba el virus dependiendo del calor que existe pero fíjense Brasil, Brasil es un país todavía con bastante calor y muy caloroso y está creciendo mucho más el coronavirus allí que en México hay un tema que los economistas no estudian un amigo mío que debe estar muerto ya, un genio argentino que trabajaba, hacía patentes en Suiza porque en Argentina no se respetaba nada, tiene libros que se llaman Inmune Crossover y él ya pronosticaba como estas paradojas que en países donde la gente está más acostumbrada a tener virus como en la India quizás salen mejor de estas que países donde está todo el mundo haciendo una vida aséptica en las primeras versiones de su libro incluso recomendaba pasar un aerosol con flora con virus en los aviones lo opuesto a lo que se hace ahora así que lo sacó en la versión última de su libro así que la primera respuesta ya le dije un poco algunas de las estadísticas pero lo difícil que es, los números por sí solos no hablan el otro tema que es la responsabilidad, la moral, los incentivos yo tengo un modelito para explicar por qué pasan las cosas todos los días y creo que alguno de ustedes me ha escuchado son cuatro incentivos son las ideas que influyen en cómo vamos a actuar los incentivos que son en economía, yo soy economista incentives matter, los incentivos importan el liderazgo hemos visto como presidentes o ministros o gente que inspira confianza puede llevar a que la gente se comporte de una forma más respetuosa y después es siempre un elemento providencia o suerte que uno nació en un país con más calor y más humedad y que el libro no funciona muy bien ahí tiene poco que ver con las ideas o los incentivos es mucho de providencia así que yo creo que siempre hay que trabajar en todos esos temas hay que trabajar en el tema del liderazgo en el tema de las ideas con la educación con más fe y libertad en el tema de los incentivos obviamente pero de vuelta ¿qué hacemos con una persona que infecta a otros por ser responsable? ¿qué hacemos con el empresario? que dice yo quiero correr mi riesgo de libertad y una persona se enferma en su empresa y le hacen un juicio que destruye todo su visión y su sueño de vida no son temas fáciles pero tenemos que trabajar en todos ellos con seriedad y idealmente de la mejor de la forma menos politizada por sí perfecto si quieren tenemos muchísimas preguntas creo que el tema está muy interesante y la gente está comentando muchísimo esta pregunta es para Jesús María Juan Ramírez pregunta las medidas públicas en la prevención con fondos públicos pueden facilitar totalitarismo especialmente en intervenciones que se visualizan de larga duración Chris Thomas por otro lado comienza las crisis abren de par en par las puertas al autoritarismo y la gente se deja y uno más Brando Aguilera nos cuenta hoy en la emisora de radio en Miami la gente decía que iban a mandar a los hijos a las escuelas pues no les importaba el día Jesús María bueno yo agregaría allí varias cuestiones un poco para la conversación que estamos teniendo aquí tan fructíferas con Carol y Alex a la distancia en otro momento lo hubiésemos hecho persona a persona pero bueno qué bueno tener esta oportunidad pero yo diría lo siguiente un poco Alex mencionaba y es verdad el tema por ejemplo en Estados Unidos yo mencionaba el tema del federalismo Estados Unidos y muchos países que están en el índice del rule of law que es un índice que podemos tomar como ejemplo de países que tienen una institucionalidad mejor estamos viendo que muchos de ellos tienen posiciones diferentes acerca de cómo enfrentar el tema del coronavirus Alex mencionaba algo y si entendí bien también que estoy de acuerdo que es incluso países gobiernan específicamente que tienen posiciones antagónicas ideológicamente están teniendo medidas parecidas a los efectos de combatir el coronavirus eso es verdad ahora a mí lo que me preocupa específicamente en el caso por ejemplo del contexto latinoamericano es que no estamos a nivel general con las excepciones del caso en unos países con cimientos institucionales fuertes es decir el estado de derecho es bastante precario la democracia es inexistente y el coronavirus ha terminado de ser como la guinda el pastel el caso por ejemplo de las medidas que se dan en mi país en Venezuela con Maduro en el cual el mismo se da el mismo poder para declarar el estado de alarma solamente muestra el nivel ya de destrucción institucional que allí ocurre el caso de lo que estamos viendo también en El Salvador el caso de lo que estamos viendo también en otros países de la región en donde si bien no podemos hablar quizás de un autoritarismo de la manera que podemos ver ya casi a nivel totalitario en Venezuela Cuba Nicaragua etcétera si estamos viendo también en otros países bueno flaquezas importantes a nivel institucional que repito se traducen en varias cuestiones uno legislación que se está aprobando sin pasar por los controles ciudadanos y parlamentarios en el caso por ejemplo de muchos países vemos que tienen iniciativas legales la gente se queja en Whatsapp no hay posibilidad de salir de la calle a manifestar entonces se van creando nichos legislativos que van pasando de una manera muy rápida otro bueno los mecanismos de control fiscal bueno probablemente estos se van a relajar de una manera bastante fuerte tengo la impresión porque la gente está pidiendo bastante contundencia por parte del gobierno para afectar un virus que es invisible luego el tercer punto son en el caso de Latinoamérica principalmente diría yo bueno malos sistemas de salud que son constantes y que ahora se quieren darle más dinero para que funcionen a veces minimizando el rol de la empresa privada que puede ser muchísimo más efectivo frente a esto y entonces frente a eso también otra cosa que yo mencionaba es el hecho de los jueces los jueces en esta situación van a ser diferentes con el caso del coronavirus a mí se me ocurre no es lo mismo pero que estamos en esa deriva después del 11 de septiembre en el que se aprobó la ley patriota y entonces nuestra forma de ver nuestras relaciones con los aeropuertos etcétera en ese momento quizás se justificaban pero después se hicieron en un momento casi que regla general pudiera llegarse el caso es una especulación de que si no estamos no sé vigilando nuestras libertades las pudiéramos llegar a perder de una manera bastante rápida frente a estos frente a esto estas derivas que están tomando los gobiernos yo diría que obviamente toda medida que está tomando el Estado dentro de una dentro del margen de sus competencias etcétera para enfrentar una determinada pandemia como esa no necesariamente es autoritaria o sea habrá que ver de qué tipo de autoritarismo es lo que estamos hablando pero si lo que estamos hablando es de que en muchos casos se está ejerciendo un papel bastante arbitrario a veces al margen de la ley excesivo presionando a los organismos de control para que no controlen bueno podemos caminar inevitablemente hacia un nivel de autoritarismo y luego a efectos de libertad de expresión yo diría algo que a mí me preocupa esta es una de las visiones que yo tengo a lo mejor de lo que está pasando en Estados Unidos ahí que Alex tiene muchísimo más información que yo pero es esta idea en donde el cual ni siquiera este tema se está pudiendo discutir libremente yo veo esto es esto por ejemplo el caso del presidente Trump cuando dice algo la prensa prácticamente bueno cae encima no hay posibilidades hay otra prensa que prácticamente lo que dice es que el doctor Fauci es el que debería hablar y no el presidente del gobierno es decir lo que yo hablaba el Deep State bueno este tipo de cuestiones también puede ser bastante peligrosa para la democracia sobre todo en países como por ejemplo en Estados Unidos donde ahorita se está en una campaña electoral entonces se puede generar una especie de visión de ciertos agentes o ciertos centros que pueden aprovechar de coyunturas para lamentablemente hacer literalmente propaganda política pero yo creería que esto es un tema que se debería hablar más libre aprovechando lo que hablábamos hace rato es decir que cada estado de una manera pruebe qué cosa funciona yo creería en lo personal que apelar más a iniciativa privada es mucho más favorable creo que la iniciativa privada tiene la capacidad de pensar que el gobierno también es indispensable no sea anarquista pero que el gobierno de alguna manera se ciña a una a su papel de que es proteger los derechos y libertades de las personas y al menos abrir ciertos espacios ciudadanos para evitar lo que decía Carol también de mayores problemas sociales la gente también necesita no sé una parte de humanidad ir a las iglesias con todas las formas de prevención necesarias para no contagiar a otros la gente se necesita mover bueno el transporte público ya es un problema pensamos en ciudades como lo de Nueva York pero yo creería que aquí creo que mostraría esta frase de Hayek que Alex también mencionó hace rato de no ser arrogante o sea hay que estar dispuesto al diálogo y ver qué cosas funcionan qué cosas no funcionan y ver los datos pero también no sé interpretar esos datos porque bien decía Alex los números no hablan solo pero yo sí llamaría y cuesto termino a que la gente tiene que estar muy atenta a lo que está sucediendo con sus libertades a no entregar un cheque en blanco al poder político y a la vez favorecer una discusión ciudadana donde hay ideas que a lo mejor chocan inicialmente porque estamos muy sensibles pero que pueden ser importantes para el debate público lo contrario es esta especie de no sé discurso de lo políticamente correcto en el tema del coronavirus donde nadie se atreve a decir nada y donde hay también unos intereses también geopolíticos que no me gustan nada terminaría con esto o sea esto que decía hace rato Alex del virus chino que es algo que yo creo también en otros contextos ni siquiera se puede decir o sea yo apelería a mi libertad de expresión porque de lo contrario entonces la institucionalidad se nos viene abajo más de lo que ya tenemos miren brillante no sé pronunciar muy bien japonés pero esta mañana una de las no rebeldes porque había una persona de un instituto chino de Chatham House y el director del New Canon Institute en Japón hizo una de las contribuciones más importantes y dijo mira este debate como dice Jesús es están tomando la voz China Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud él no elaboró mucho cada uno de ellos tenía solo dos minutos y yo creo que somos nosotros fuera de ellos tenemos que hacer una especie de asociación de buscar la verdad fuera de la política como dijo Jesús Macron puede hablar bien de la hidroxicloroquina y no pasa nada sigue siempre el cool lo dice Trump o Bolsonaro y quieren envenenar al mundo el New York Times sacó un artículo y científicos dicen que inyectar hormonas de mujeres puede salvar a víctimas porque las mujeres son menos proclives imagínense si Trump dice dicho de que uno puede inyectar hormonas femeninas a los varones si se ha excavado el mundo China es un país totalitario con campos de concentración pero con enorme poder controlando cada uno de estos grupos y realmente muy triste tener amigos liberales en Alemania que defienden y buscan las excusas a este país con campos de concentración simplemente porque no les gusta Trump muy triste y esta gente pero así que se ha politizado tanto este tema que realmente ha creado un clima de miedo a tratar de hablar en contra de lo que es el status quo pero de vuelta yo creo que tenemos que ser enormemente vigilantes y alerta porque como les describía hay un grupo muy fuerte que lo que quiere es casi llegar a utilizar esto para llegar a un gobierno mundial porque vamos a tener un seguro de salud mundial quien lo cubre quien lo who enforces y yo creo en el concepto de Hayek en las sociedades desarrolladas queremos proteger a los desprotegidos pero nunca en forma monopólica imagínense darle el poder totalitario mundial a la Organización Mundial de la Salud debería haber muchos de estos grupos distintos y compitiendo para proveer estos servicios de vuelta la libertad es típica la de votar y expresión la de asociarse la de la religión la libertad de palabra todas en ciertas formas están amenazadas esto un poco como se en inglés decimos hay donantes muy fuertes de los think tanks incluso de Acton que básicamente dicen no hemos avanzado nada porque han visto que ante una de estas crisis todos prácticamente abandonan el barco y dicen bueno que el Estado solucione todo así que estamos de vuelta yo lo seguía mucho al padre de Rand Paul me encanta Rand Paul pero hay gente en la política en la justicia en los medios que con mucho coraje dice la verdad y ustedes en el think tank fe y libertad y en las otras organizaciones que ustedes representan tenemos que tratar de sacarnos de nuestro ego y nuestros justos políticos y mirar el caso en la forma más objetiva posible pero vuelta no es fácil porque hay muchos interrogantes y dudas acerca de cómo una sociedad libre tiene que lidiar con estos problemas dos tres cosas positivas que pueden salir desde el punto de vista médico es va a haber más gente con más inmunidad a estos y peores libres del punto de vista económico hay solamente dos tendencias positivas que nos pueden ayudar todas las demás son dificilistas una es la deregulación y creo que les pasé una foto el ATR americans for tax reform tiene un website donde trata de juntar en Estados Unidos hay 400 medidas de regulatorias a nivel estatal y federal y algunas de ellas pueden servir a sus países de vuelta esto más al tema anterior que ustedes discutían de librar la economía pero muchas tienen que ver con las libertades de poder moverse de poder comprar semillas porque las libertades civiles no son independientes de la libertad económica la libertad de palabras si el estado dueño del papel de la prensa no hay y de los canales de televisión que libertad de palabra no existe así que no se puede divorciar tanto de estas cosas un tema muy importante que acaba de morir el 30 de abril murió un gran amigo mío por coronavirus de Paclal se cortó su libertad de viajar estaba por irse a India él pasa el invierno en Londres y después se va a la India y no le cerraron el vuelo el pobre se quedó clavado en Londres por una violación de libertad de trabajar de viajar y murió en Londres pero él siempre lo respeto mucho igual que Charles Murray miraba mucho los números pero termina ahora en sus grandes libros diciendo que hemos matado la ciencia social sana multidisciplinar los Alexis de Tocqueville los Max Weber tienen poco lugar en nuestro mundo de gran especialización del trabajo y estos temas qué sé yo de inmunología qué sé yo de interpretar estadísticas médicas entonces cada uno sabemos un poquito y tenemos que aprender a hablar más con gente que piensa que sabe de otros temas y que comparte lo que pensamos que es la verdad del ser humano este ser único irrepetible que se va quedando mientras actúa que tiene libertad que tiene razón que es que así que es pero de vuelta hoy en día a veces no vende decir hablar de dudas hay que decir esto tiene que ser binary blanco o negro socialismo o capitalismo en realidad la vida y el ser humano es mucho más complejo y esto espero que nos abra los ojos la otra cosa buena puede ser la baja de impuestos pero después de escuchar esta mañana los think tanks del establishment me tengo dudas porque nosotros hablamos de bajar impuestos y los think tanks de izquierda hablan de subir los impuestos a los ricos y hacerles pagar por los costos impuestos a las empresas digitales y demás perfecto bueno ahora que nos queda tiempo limitado Carlos ¿quieres cerrar? pues sí muchísimas gracias Alex y Jesús María y Jackie por este programa nuevamente definitivamente no agotamos el tema pero sí enfocamos creo yo un montón de preguntas muy importantes yo estoy clara que ninguno de nosotros quiere vivir en un estado orwelliano donde nos controle el hermano mayor el estado donde nos tomen la temperatura cada vez que entremos y salgamos de un edificio donde nos sigan con tracking con seguidores digitales que restrinjan nuestros movimientos o sea que tenemos que mantenernos vigilantes creo yo que esto es lo importante y de mente abierta y yo creo que Hayek siempre decía que el proceso de el diálogo es un proceso de intercambio de información y es absolutamente necesario que tengamos estas discusiones para realmente entender lo que lo que es verdadero Alex quería decir algo no se ha tocado en las reuniones anteriores pero es el artículo de etapa de la revista de acto entre religión y libertad uno de los actores principales a veces en cortar la libertad de expresión hoy en día son estos grandes grupos privados como Facebook o como Google y yo lo conozco de forma interna porque Facebook tiene gente que viene de nuestro mundo son la minoría pero muchos de ustedes a veces se sienten censurados por estas grandes empresas y es un tema interesante que estos desafíos vienen solo del Estado o vienen también con estos grandes grupos empresarios que se asocian al Estado no sé si sería un tema lindo para la fe y libertad si no lo han tocado ¿sale? gracias gracias Alex por supuesto bueno creo que es evidente que no queda mucho por conversar pero esta vez se nos acabó el tiempo a todo nuestro público les queremos agradecer por acompañarnos en esta ocasión e invitarlos a que estén pendientes pues la próxima semana vamos a hablar sobre la perspectiva cristiana de la crisis con Gonzalo Chamorro esperamos que nos puedan acompañar muchísimas gracias Carlos Jesús María y Alex por su tiempo Buenas noches Buenas noches Gracias Jacqueline Gracias